...del libro en sí, ¿no? El libro La Mirada Artesana pretende dar carácter de permanencia a la obra del fotógrafo Javier Reyes, que desde los años 40 del pasado siglo ha ido contribuyendo a un extenso documental sobre las gentes que han ido habitando la isla. La mirada sincera de Javier Reyes nos deja una visión más estética del devenir de los acontecimientos que suceden a lo largo de las vidas de los seres humanos. Se encontrarán en este pueblo el próximo día 20 desde las 4 de la tarde para hacer fotografías de cartel. Impresionante. Le doy las gracias porque, como le digo, nos dejamos un patrimonio incalculable que intentaremos llevar a todos los rencones, no solo de Canarias, sino de España y el resto del niño. Muchísimas gracias. 20 años que estuve trabajando en la fotografía. La de más cariño es una que estoy con mi hija en la primera portada. Está muy bien, el libro está muy perfecto. Cuando estaba yo trabajando, me ayudaban algunos, los chicos, mi mujer y todo, a sacarlas del agua, del revelador y todas esas cosas. Sacaba tres fotos, tres pesetas. No... Yo... Sí, sí, sí.